¡Bienvenidos a un aplauso, chavos, bienvenido! Este es el espectáculo número uno de las noches más fieles de pistas, solo en el de la excelencia. Y en el momento que hoy nos tenemos que hablar con el incafio, la participación de este nombre, el canto, el señor Jorge Escobar, y es una cosa que viva libre de esta fecha del teatro. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! en el estadio Camisina, el Coyote Trading, el Coyote дальbre. El Prada del Calduo. El Coyote de Salud. El Coyote de Salud. El Correo Camisina, el Coyote투ar. Llegación de los dos aplausos, los Coyotecores de Tamiadores que disputan el segundo del cuadro de la Coyotecana, que introducen en el cuadro de la Coyotecina. El Coyotecán ser menció. ¡Gracias! Al piso, al piso Al piso Una vez, otra vez Sigue por ahí Sigue por ahí Lo peamos, lo peamos Lo peamos, lo peamos Rodillas, rodillas Al piso Rodillas, rodillas Al piso Vamos Al piso Rodillas Rodillas Vamos A la vaina Al piso oh Jaxen no te agaxen Frente Jaxen Pr deterioro Jaxen ¡Los rodías! No el retoría, no el retoría. Sí! ¡Sigue el parte del brazo! Vérese pace, labourers cientes. ¡Sigue pegando! Eso, llegué. Golpe de martillo, guys. Golpe de martillo. Sigue trabajando. Le está metiendo en la mesa. ¡Ya está! ¡Bien! 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 ¡Bien Ese es tuyo. No hay nada, no hay nada, mira esa plaza. Sí, yo también quiero ver eso. Vamos, vamos, vamos. No te desesperen el visto. Atrás de la posición, sigue ahí. La montada, la montada. Tengo ganado, tengo ganado por el cuerpo. Venga, va, 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 va. 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 Agarra, 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 Agarra ¡Gracias! 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 ¡Claro, mi hijita, los leyes, el aplauso de los señores de la reunión. Y si no acaban de ver la música de este programa que es Compa. Un aplauso, un aplauso para el de Reyes Compa y para el Manzán. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para el de Reyes Compa y para el de Reyes Compa. Un aplauso, un aplauso. ¿Qué ha hecho, cabrón? No, está bien. Hay que seguir, seguir todo. Está bien. ¿Ah? ¿Ya?